Hola amores de mi linda comunidad, ¿cómo están? Con ustedes su youtuber colombiana Diana Raquel Lador. Aquí estoy buscando un aguacate o una palta porque les voy a hacer una mascarilla para cabello totalmente destruido, para ese cabello que está seco, para ese cabello que está quebrado y la palta o el aguacate son indispensables, así que algo que yo les aconsejo es para estas mascarillas es buscar un aguacate o una palta muy madura y como la conseguimos que esta parte esté súper blandita, cuando esta parte de aquí se hunde y esta parte de aquí se hunde está listo para el consumo, cuando los dos laterales están duros, está todavía duro, entonces ese no nos sirve. Algo que les quiero decir, ustedes siempre utilizar el aguacate del que esté negro, que ya esté dañado, eso ya no sirve para nada, porque nos podemos causar una infección en la piel cabellú, así que busquen aguacates súper bonitos, pero que estén maduros, así que vamonos a hacer esta maravillosa receta. Bueno, nunca llegué directamente de la plaza de mercado a preparar mi maravillosa receta, pero aquí estoy, recién levantadita, porque me voy a lavar mi cabello, porque les digo esto, este cabellito tiene de sucio apenas dos días, a mí me gusta aplicarme las recetas en el cabello, con el cabello totalmente limpio o máximo dos días de sucio nada más, porque recuerden que cada una de nuestras hebras capilares son cilíndricas, son redonditas y la idea es que se absorban todos los nutrientes y los minerales de nuestras recetas. Aquí yo tengo mi licuadora y les recuerdo que esta receta es para cabellos secos, para cabellos ásperos, para cabellos duros, tiesos, que no pasa así la manito suavemente por el cabello, sino que se quedan tiesos y tú los tocas y son unos cabellos muy ásperos que parecen como lijas duras. Es para suavizar el cabello, sirve para niñas, para niños, ancianitos, ancianitas y para la edad que tú tengas. Así que aquí voy a estar utilizando dos cucharaditas de aceite de coco. Ojalá compres un aceite de coco de buena marca, que sea orgánico, que muy natural, porque muchas veces nos venden vaselina en vez de nuestro maravilloso aceite de coco. Bueno, amores, el siguiente ingrediente que voy a estar utilizando en esta mañana para mi receta es la mandarina. La fruta de la mandarina, no es naranja, es la mandarina que al igual que la naranja también es muy ácida. Todos los frutos ácidos nos ayudan muchísimo con nuestra cabellera. Así que le quitamos la cascarita y vamos a estar utilizando unas cuatro rebanaditas o lonjitas de mandarina. Y no les vamos a estar quitando para nada estas cositas y ni siquiera sus semillas. Nada. Cuatro. Y nuestro ingrediente principal en el día de hoy es este. La palta o el aguacate. Yo adoro la palta y el aguacate para el cabello. De hecho, les hice un video que está aquí arriba en mi lista de reproducción que se llama mi queratina casera y uno de los ingredientes principales es el aguacate o la palta. ¿Por qué? Yo les he hablado mucho de la vitamina K. La vitamina K es la vitamina del cabello. ¿Y qué creen? Nuestro aguacate o nuestra palta tiene 25% de vitamina K. 25% eso es un buen grado para una fruta porque nuestro aguacate es una fruta anormal, diferente a todas las frutas, pero es una fruta. Y contiene otra vitamina que también amo y tiene un 13% de vitamina B6 que también nos ayuda muchísimo con el cabello. Contiene nuestra omega. El aguacate o palta es grasoso, pero son grasas exageradamente saludables, así que aportan muchísimos minerales para nuestro cabello. Les voy a pedir un favor y es que esta semillita del aguacate o la palta la guarden, que es esta gordita. Guárdenla porque resulta que la vamos a estar utilizando para otra cosa. Esta semilla tiene unos poderes increíbles. Bueno, otra cosita que les dije al principio del video es que vamos a estar utilizando la palta o el aguacate muy sanito. Esto es cascarita. Yo le voy a estar quitando esta cascarita de acá, pero a mí no me gustan los aguacates dañados para el cabello porque cogen un olor horrible, el cabello se oscurece y aparte de eso puedo adquirir un hongo o una bacteria. Si yo se la voy a aplicar inclusive a mis niñitas pequeñitas. Mi palta tiene que estar muy saludable, muy blandita, pero muy verdecita. Para la cantidad de cabello mío voy a utilizar media palta. Si tú tienes menos cabello, más corto, utiliza menos palta. Si vas a hacer esta receta con más personas, ay perdón, pues simplemente utilizas más palta. Así que aquí yo le voy a estar aplicando toda mi media palta a mi licuadora y simplemente con estos tres ingredientes, la mandarina, la palta y mi aceite de coco voy a empezar a licuar. No utilicen otro aceite porque el aceite de coco tiene unos ácidos grasos muy bajos, muy buenos, así que no se te va a engrasar el cabello. A diferencia si tú vas a estar utilizando un aceite de almendras o un aceite de jojoba, de oliva, no sé, otra clase de aceites. Pero en este caso para mi receta es el aceite de coco. Voyamos a licuar muy bien. Lista para aplicarme la maravillosa mascarilla. Esta es la textura que debe tener tu mascarilla. Quería decirles algo, si de repente tu licuadora no te bate muy bien, por lo que la palta es espesa, entonces simplemente le vas a aplicar una cucharada grande de leche, no importa de cual leche sea. Solamente por eso. En mi caso no lo hice porque la licuadora tiene bastante potencia, entonces me licúa muy bien. No hay que licuar esto. Licúa también que las pepitas se deshacen. Tenemos que utilizar la mandarina con la corteza, o sea, esta corteza no, sino con esta pielecita y con las semillitas. No queda absolutamente nada en nuestra mascarilla. Algo bien importante que se me olvidó decirles al principio del video es, la mandarina tiene vitamina B1, B2 y B6, o sea que también son increíbles para nuestro cabello. Aquí yo ya tengo mi cabello desenredado, tiene que quedar el cabello totalmente desenredadito. Lo que yo hago es que yo lo parto así en dos, para darle facilidad. Me coloqué una capita para no ensuciar mi ropa y yo la voy a estar dejando aplicada por tres o cuatro horas. Recuerden que las mascarillas del cabello sí se pueden dejar aplicadas bastantes horas, no como en el rostro que son únicamente de 25 a 30 minutos y eso para mí es demasiado. El cabello es diferente, pero no te vas a salir al sol, ¿no? Esta no, porque hay mascarillas que si uno se las aplica y se sale en el sol. Les voy a hacer ese video. Pero esta no. Esta simplemente se la aplican. Ahorita yo me voy a terminar de ir a hacer mi almuerzo y mientras me hace efecto. Entonces aquí lo que yo hago es coger gadejos y me la aplico. Algo bien importante es, tengan listo un gorro, porque esta mascarilla se activa con el calorcito. Entonces tú te aplicas un gorro, papel aluminio, una bolsita, un gorrito térmico. Yo tengo este de baño, te lo colocas después de que termines de aplicar tu mascarilla y listo. La vamos a ajuagar. Esta mascarilla nos la vamos a aplicar desde la raíz hasta la última punta del cabello. Tiene tantos minerales y como les estaba diciendo, el aguacate o la palta tienen grasas saludables, minuansaturadas. Entonces nos van a ayudar muchísimo también para la piel cabelluda. Así que esta mascarilla no tiene ningún problema si te la aplicas en la piel cabelluda. Si tú tienes el cabellito súper, súper, súper grasoso, entonces vas a aplicarla de dos centímetros de para abajo. Pero créeme que no te hará daño, porque, vuelvo y les repito, son grasas saludables. ¡Gracias! 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 Listo, aquí, terminé de aplicarme toda mi mascarilla. No huele nada desagradable Huele a falta La apliqué toda, toda, toda Y ahora con mi gorrito Voy a aportarle calor Y yo personalmente Me la voy a dejar Tres horas Tengo tanto que hacer Ahorita Que Voy a ocupar mi tiempo Mientras hago esto Y ya vengo y no la retiramos A limpiar reguero Amores ya pasaron mis 40 minutos Entonces en este momento Simplemente me dispongo A quitar mi gorro de baño Recuerden que es bien importante Que aporten calor Con una bolsa o con un gorro Durante todo el tiempo Que mantengan aplicado el tratamiento Y ahora yo simplemente Me estoy sacando todo Todo, todo, todo el tratamiento No se les haga raro si les quedan Pedacitos de mandarina, pedacitos de aguacate O palta Mucha, mucha agua Para sacar primeramente Todo el tratamiento Igual no se preocupen Porque cuando el cabello Ya esté seco Simplemente se pasan una peinilla Se pasan un cepillo Y se les va a caer Todos los trocitos De aguacate O de mandarina Aquí como se dan cuenta Ya estoy terminando Mi champú De vitamina K Que les hice Está en mi lista De reproducción Para que miren Ese champú Es para caída Y crecimiento exagerado De cabello Aquí con este champú Yo me estoy retirando Mi mascarilla Ustedes siempre me preguntan Que si pueden alternar Las mascarillas Con mis champús Con los tónicos O con los tratamientos Quiero decirles Que yo únicamente Utilizo las cosas Que yo hago Y cuando compro Productos Comerciales No importa También los alterno Con mis mascarillas Y mis champús En este momento Como estoy con la menopausia Entonces estoy utilizando Este champú Si vieron Ya se me va a acabar Entonces estoy por preparar Mi segundo frasco Así es como yo lavo Mi cabello Con la yemita De los dedos Hago un leve masaje Luego de para abajo Esparzo todo Mi champú De esta manera Hacemos que nuestro cabello No se reviente Y así Va quedando Limpiecito Y este champú De por sí Es muy Pero muy Suavecito La verdad Yo me hago Dos champús Aquí me juego Luego Nuevamente Aplico Mi champú Amores Los invito Para que me sigan En mi fanpage Y en mi instagram Diana La torre Bendita tus manos Así están ligados Todas mis redes sociales Allí van a poder Ver fotografías Allí yo les anuncio Cuando subo a video Allí yo les coloco Los productos Que yo utilizo También los invito Para que me sigan En mi canal secundario Blocks Diana la torre Que allí tenemos Temas muy lindos Como el estrés Como la tristeza Como la depresión Que también son motivos Por los cuales Nuestro cabello Se altera Nuestras hormonas Se alteran También Y encontramos Caída Y cabellos Resecos Por el estado De ánimo Que nosotros Tenemos Aquí me estoy Aplicando Otra vez Mi segunda Champuseada Si se dan cuenta Utiliza uno Un poquito De ese champú Y sale Bastante espuma Queda súper limpio Yo la verdad No utilizo más Champús Cuando utilizo Este que yo Preparé También las invito Y los invito A que me sigan En mi Tienda virtual Diana la torre Tienda Allí vendemos Productos muy bonitos Y también les doy Unos tips Muy bonitos Para el cabello Para las uñas Y los pies Quiero que tengan Muy en cuenta Como yo siempre Lavo mi cabello En una rutina De cabello Que yo les hice El año pasado Les mostré Que yo lo lavo De esta manera Muy suavecito Masajeo Mi piel cabelluda No tanto Para no activar Mis glándulas sebáceas Y lavo mi cabello Siempre De para abajo Arrasando el champú De para abajo Nunca restregándolo Porque por eso Es que se les revienta Y también Ese es uno De los motivos Por los cuales El cabello Se reseca Y se pone áspero Por la manera Como lo lavamos El cabello Hay que tratarlo Muy pero muy suavecito Y como yo les digo Con agüita fría El agua fría Va a tonificar Muchísimo el cabello El agüita fría Le va a dar Mucho brillo Va a cerrar Los folículos pilosos Va a evitar Su caída Y otra cosita Con la que ya Quería terminar Porque es todo Por el video De hoy Es lo siguiente Apliquen después De este tratamiento Sus mascarillas Apliquen después De este tratamiento Sus acondicionadores Con tratamiento Porque a mí Por lo general Cuando yo me hago Esta mascarilla Mi cabello Me queda suavecito Pero si tu cabello Está bastante Seco No te va a quedar Suavecito Recuerden que El éxito De todas estas recetas Es la disciplina Entonces En este caso Yo estoy utilizando Una mascarilla De Murumuru De marca Natura Yo uso mucho Los productos De Natura Y lo aplico De medios A puntas Como para Seguir regenerando El cabello Pero no hay necesidad Si no tienes necesidad Si no tienes Con esta sola mascarilla Tienes Pero les aclaro Para decirles Que si Podemos utilizar Todos nuestros productos Después Después del shampoo Y ahorita Simplemente Dejar secar El cabellito Ustedes saben Que a mi No me gusta Ni plancharlo Ni secarlo Con secadora Después de una mascarilla Esas Lo dejo Simplemente Secar al natural Fue todo Por el video De hoy Mis amores Pestaños Gracias Por seguirme Y gracias Por suscribirse A mi canal Un abrazo